Puro negro y blanco, pero hay que hacer lo que cambia y le digo. Ahí la ventana entonces. ¿Te gustaron las verdes o las azules? Las panchilas, las dos. ¿Y las gris? ¿Qué horas son? Yo había tenido unas verdes oscuras, pero este verde está más bonito. Mucho más bonito. Y estas dos están bien elegantes. Esa también es elegante. Qué chingonas. ¿Son especiales para él, don Andrés? Para Gerardo. Solo una cosa especial. Red Diamond. Para Gerardo, sí, y Red Diamond. La marca de Red Diamond, ahí nomás. Lo vestimos, tú me dices cuando empezamos con las fotos. Ya, gracias. ¿Ya cuándo? Porque te va a maquillar así poquito.